Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular y bueno, Barbie, nos quedamos tú y yo solos en la cabina. ¡Oh, God! ¿No vieron tantos regaños hoy, Barbecue, eh? No, 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 qué bueno. No, no, a ti te vamos a regañar al rato. ¿Qué? Dime, perdón. Bueno, más al ratito nos peleamos con el tema de Ruby, pero antes te quiero platicar que ayer, fíjate que en Internet ha circulado la información desde hace ya varios meses de una mujer que se llama Mirna Velasco. Ella vive en los Estados Unidos y ella dice ser hija de la India María que dio en adopción. Esta mujer asegura que fue producto de una relación candente, fogosa, pero clandestina entre María Elena Velasco y nada más y nada menos que el señor Raúl Velasco. Entonces, ella dio una entrevista ya hace varios meses a un portal de Internet, a un canal de YouTube que se llama Chisme No Like y ella cuenta pues que ella descubrió que era adoptada y que investigó y que su mamá descubrió que su mamá era camarera de la India María y que le dio justamente el bebé y le dijo te lo regalo. Luego se lo confesó la supuesta su mamá, la que en teoría le dio el apellido y todo, y pasaron los años y nunca quiso recuperar, nunca quiso decirlo. Ayer me encontré a Pablo Velasco, que es nieto del señor Raúl Velasco, y entonces le pregunté de este tema y te parece si escuchamos parte de las declaraciones que dijo este joven, porque le cuestioné también si cree que es parte de una estrategia de esta mujer para generar fama, expectativa, es locutora y también actriz, y por otro lado si estaría dispuesto a hacerse una prueba de ADN para darle veracidad al discurso de esta señora. Vamos a escucharlo mi querida productora Daniel, espero que ya estés listo, lista, perdón, para escuchar la versión de este niño Velasco, a ver si se hace el ADN, para saber si realmente la India María y su abuelo tuvieron una hija, pues escondida, escuchamos. Es algo que me queda a mí lejos el saco, entonces es una persona más y cualquier persona más en el mundo merece respeto y amor, pues es lo mismo que puedo dar. ¿Te molesta quizás que de repente se quieran hacer famosos por este tipo de noticias? Pues para nada, la verdad es que al revés, me da gusto, es un tema de cariño, mientras las cosas sean bien hechas y que sea con un afán bueno y de construcción, pues está perfecto, al final lo que están haciendo está bien hecho. Ahora, también retocas, cuando haces un poco de este lado y a veces los comentarios que hacen los conductores cuando salen ese tipo de noticias, quiere fama o quiere colgarse de ello, ¿lo has llegado a pensar porque su testimonio en todos los discursos es el mismo? Pues lamentablemente, yo la verdad es que siempre ni leo ese tipo de información, o sea, ni me llega, yo la verdad es que... Pero sí te enteraste, ¿no? Porque trascendió mucho en YouTube. Es que yo la verdad, de ese tema en específico no tenía la información, ni sabía, pero bueno, o sea, al final y al cabo, yo creo que hay que respetar los caminos de las cosas, respetar si es una cosa o no, yo creo que hay caminos correctos de cómo manejar la información y cómo no. Entonces, si tú tienes algo o algo, pues no tienes nada que esconder, ¿no? Entonces, pues con, oye, yo soy Pablo Velasco, soy Pablo Velasco, nadie puede decir que no soy algo que no soy, es la misma contestación sobre la misma persona, o sea, yo no puedo decirte algo que no está clínicamente comprobado y respeto a cada una de las personas como siempre. Ya te dije por último, porque este tema, ¿te harías una prueba con ella si ella te lo solicitara? Pues no sé, lo tendrías que pensar en este momento, no sé, pero nunca, nunca digas nunca, ¿no? O sea, al fin y al cabo, es algo que ni cabe en mí y uno se mete a historias que se quiera meter. Yo la verdad es que es una historia que ni me toca a mí, ni me toca a mí hablarla, qué pasó y si pasó o no pasó, no sé, ni tengo información al respecto. Entonces, pues, cuando uno habla de algo que no sabe, está incorrecto. Entonces, mejor no meterse a temas que uno no tiene la menor ni remota información. Pablo, pues muchísimas gracias por ti. Mira de qué manera que respondió Pablo Barbie, o sea, pues es que hace bien, ¿no? O sea, si, por lo que yo entiendo, o sea, le da igual si se hace la prueba de N, o sea, no se niega, pero tampoco se cierra y eso habla de, pues, de la educación que él tiene, ¿eh? Y dice, si es muy viejo, no tengo problema. No crezca de más, como él lo dice, o sea, a él no le toca ni le interesa ni en su historia ni en su cuento. En el último de los casos serían los hijos de Raúl Velasco quienes dijeran sí o no. Pero él como nieto, pues a mí qué me importa, si es hija o si es pariente o se está inventando, pues sea lo que quieras, o sea, fue muy respetuoso en su declaración, nunca la atacó. Y yo creo que finalmente los que tendrían que decir algo son los hijos. Y si los hijos no se han pronunciado, ni creo que se vayan a pronunciar, pues, esta señora, ¿qué busca? ¿Quién sabe, no? Por lo menos yo creo que tú busca fama, porque si dices que sabe, ¿cómo se llama? Se llama Mirna Velasco, es locutora de Estados Unidos, actriz de algunos proyectos de Estados Unidos, pero... Lo que busca es fama, lo que busca es fama, lo que busca es la acción, deben estar en un escándalo y que le den entrevistas. Ya es que no faltan. Entonces, pues, mira, Pablo Velasco contestó muy bien, no es un tema mío, no es mi historia. Entonces, pues ya los hermanos, los hijos de Raúl Velasco, ellos son los que tendrían que decir algo, ¿no? Y aparte hay gente que cuando se muere, o sea, cuando se muere te salen un chorro de hijos, ¿no? Como Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no? Que ya habéis salido de charlatanes. Pues sí, han tenido charlatanes y otros no, y hemos sabido de eso. Simplemente yo creo que, a mí me parece, no la conozco, ni ya la había escuchado, pero siempre se dijo eso, o sea, que si había romance entre la India María y Raúl Velasco, eso sí, es un chisme que sí se manejaba, pero por el carácter de la India María, de María Elena Velasco, no creo, ¿eh? Porque era... Esa señora era muy rara. Era muy seria. Sí. Ella era la India María y no la volvía a saber, o sea, no sabías nada de tu vida. Ella estuvo casada toda su vida con Solana Meriche, no sabías nada de su vida privada. Ella se dedicaba. Cuando era la India María era lo más simpático. Cuando era la María Elena Velasco, era muy seria. ¿Te acuerdas que Natalí Laptillú la tuvo en una de sus producciones junto con Ana Brenda Contreras, que grabaron en Tampico, si no mal recuerdo, que nos llevaron a los medios de comunicación al claquetazo? Y recuerdo perfectamente que cuando fue la presentación de esa historia, yo era súper megafan de la India María, del Coyote emplumado, de todas sus películas. Y cuando hoy me la encuentro en los pasillos de Televisa, la persona, perdón que lo diga, ya sé que está muerta y a veces la gente cree que porque uno muere tiene que respetar, pero la persona más odiosa que me ha tocado conocer en el medio del espectáculo. Con una actitud de desprecio hacia la prensa, maleducada, malhumorada, amargada, que dije yo, ¿dónde está la India encantadora que es la que yo conocí en la televisión? Es que una cosa es el personaje y otra cosa es la persona. Y eso lo han dicho muchísimos comediantes. Pero como público, Barbie, como público a veces nos quedamos con una imagen, ¿no? Pero es que lo que, o sea, se ha dicho de muchísimos comediantes lo han dicho. No porque yo sea comediante quiere decir que cuando vaya a la calle tengo que estar dando chistes en la vida, ¿no? Ni en personaje todo el tiempo, o sea, pues aquí las personas son... Yo la verdad, todo eso que dices tú es de sangrona y eso no lo sé, sí me acuerdo que era muy serio. Eso sí, muy serio. Yo recuerdo que ese día salí con depresión postparto de Televisa porque dije, no, la India María, yo creí que era como estilo Carmelita Salinas de buena onda y pues no, nada, nada. No, pues cada día. No, pues eran en mi pueblo naranjas. No, 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 pero bueno. Oye, Barbie, pues vamos, también te quiero platicar que justamente ayer que estuve en este evento, Benny Barra, le vamos a pedir a nuestra productora Daniela, bueno, el audio de Benny Barra mejor lo vamos a meter más adelante, pero les quiero platicar que él también estuvo en este evento y le cuestioné sobre los temas de, pues literalmente de la anda, ¿no? Y sobre estas críticas que de repente varios actores están viviendo, Barbecue, de que porque si tomas despensa eres un muerto de hambre. Eres la peor persona del universo, ¿dónde está tu congruencia de estrella? Y he leído esa barbaridad de comentarios, como no tienes idea, cada vez que compartimos alguna nota en relación a que los actores, pues más vulnerables, más necesitados, obtienen estas cosas que les hacían el hambre varios días o inclusive hasta varias semanas, ¿no? Entonces ayer el señor Benny Barra, que ya es un adulto mayor, él defendía y decía que no se valía, pero esa entrevista te la voy a correr más adelante en este espacio de forma espectacular para que debatamos si realmente está padre la actitud que está tomando la gente de criticar tanto a las personas por tomar una despensa. A mí se me hace una payasada, no sé tú qué opinas. Vamos a escuchar los audios y a ver qué nos dicen. Bueno, yo creo que tenemos tiempo, mi Dani. Dani, si quieres vamos a echarle y con ese nos vamos al corte comercial, literalmente, para después platicar con una gran cantante mexicana y también una gran cantante guatemalteca que van a estar alazadas en este espacio. Barbie, ¿te parece, Dani, si nos corres el audio del productor, creativo, director, actor, músico, cantante, talento, el señor Benny Barra, en relación al poco apoyo que hay en la ANDI y las críticas que están recibiendo los actores que reciben despensas por el COVID-19? Vamos a escuchar. Yo, ni tú, ni nadie, viejo. O sea, es una broncota, pero también hay una irresponsabilidad de nosotros. Ustedes tienen que trabajar, tienen que salir y tienes que ponerte tu mascarilla y tu careta y todo lo que tengas que ponerte. Nosotros tenemos que venir a una conferencia de prensa, pues también nos ponemos nuestra cosita. Mientras tratamos de protegerlos, estar lo mejor posible. Ahora, en el caso de los actores, pues, Dios mío, no tenemos el dinero para pagar. Muy pocos tienen el dinero para pagar un tratamiento, yo no sé dónde, en Estados Unidos, o en Rusia, o donde sea, ¿no? Inge, me acabas de hacer la tarde con Belanova. Me encanta Belanova, que por cierto, Denise, la integrante de Belanova, en su momento, Barbie, también fue señalada como una de las hijas regaladas por parte de la India María. Tiene fama de que regalaba hijas, ¿eh? Hola, además, regalaba hijas. Es que además hay una cosa, Gabo. Una mujer, un hombre puede ocultar su paternidad, o sea, no sabe, ¿no? Hasta que le hacen una prueba. Una mujer, dime, como, caramba, o sea, ¿cómo caramba? Es con su maternidad. Pero, ¿verdad cómo? Cierto. Pues, o sea... Ahora, ella fue muy misteriosa con su vida privada, toda la vida. La India María, o sea, María Elena Velasco. No, no, nunca fue misteriosa. Ella estuvo casada con Juliana Merichi, eso lo sabía todo el mundo, que tenía a su hijo, pero una hija, creo. Pero ella, no es que haya sido misteriosa, es, nunca la quiso sacar, nunca la quiso publicar. Simplemente fue muy reservada con su vida privada. Siempre. No misteriosa, reservada. Se acabó. Y hacía muchos actores, y hacía mucha gente de la que no sabemos nada de su vida privada. ¿Por qué? Porque no les interesa compartirla. Oye, pero a Benny Barra sí le interesa, y nos quedamos pendientes con el audio porque nos ganó el tiempo, entonces nuestra productora va a retomar este audio que ya le habíamos platicado en relación a la ANDA y las críticas que están recibiendo los actores en redes sociales, porque reciban despensas de la ANDI, de la ANDA, de ETC Fundaciones, y la gente piensa que los actores viven rodeados de lujos y de ganancias millonarias, ¿no? Pero, ¿te parece si escuchamos la postura del señor Benny Barra Barbecue? Me parece. Vamos a escucharlo. Venga. En Rusia, donde sea, ¿no? Y la cosa es prevenirlo. Hacer todo lo posible por prevenirlo. Y si la ANDA en sus estatutos, el sube, no puede pagar. Ni modo. Nos entregamos todo. Pero tampoco les han mandado despensa, porque la ANDI es la única que ha trabajado por ello. Igual siento que no hay como... No, la ANDA sí da despensa. ¿A poco? A despensa, la ANDA, la despensa, la ANDI da despensa, ¿eh? ¿A usted le dio despensa a la ANDA? A mí sí me dieron despensa y yo la agarré, ¿por qué no? Porque luego pasa que cuando un actor toma esto, los tachan de muertos de hambre, como en el caso de Diana Golda. A mí que me digan lo que les dé su gana y como les dé su gana. Si yo me puedo, ahorita que no tengo trabajo y lo estamos pasando, ahorrarme 300 pesos, me los ahorro, ¿por qué no? Pero la gente es muy cruel a veces, ¿no? Y la gente... Ni respeto. No es cierto, no es cierto. Si hay actores que tienen mucho dinero, si hay actores que tienen mucho dinero, qué bueno que aporte. Yo qué sé quién más, bueno, pero en fin, hay gente que le ha ido muy bien en la vida y hay gente que nada más nos hemos dedicado, por ejemplo, al teatro, que no es tan bien empacado como una telenovela. Pues nos hemos dedicado al teatro y vivimos, vivimos bien, tres, cuatro meses y luego ya después se acabó la obra y luego le seguimos y bla, 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 bla. Y lo dijo y bla, 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 pero yo creo que la gente, repito, no estoy de acuerdo con esos comentarios tan feos que expresan cada vez que uno publica una nota de un actor que está tomando despensas. Pero es que, es que como verdaderamente la gente no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer, no tiene vida o tiene un corazón, tiene un corazón tan lleno de amargura, de tristeza, de rencor, que no pueden haber que escupirlo. Y no puede ver el bien en otra persona, no puede ver que otra persona tenga, reciba un favor, reciba una donación, haga cosas buenas porque verdaderamente se les estruja hasta la médula. Esa pobre gente hay que ignorarla, hay que pedir por ellos porque es gente con una amargura profunda en su corazón, que le están diciendo nada más de que cómo falla el otro, cómo, no, 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 la gente que ve bien en el otro, que le molesta el bienestar de los demás, pues es gente muy pobre, muy, muy pobre, muy, muy. Fíjate que el otro día, Barbie, bueno, hace como tres semanas publicamos una nota en fórmula dominical cuando la Andy recibió despensas por parte de un empresario de apellido Uribe que Mario le animó para los intérpretes, ¿no? Entonces, comida congelada, muy bien el kit, de hecho te regalaban hasta sanitizantes, yo tengo uno, por ejemplo, y resulta que yo publico la nota en fórmula dominical y la retoman algunos periódicos locales de otras partes del país, y empiezan a poner como que Diana en la miseria, ¿no? Y Diana Golden súper ofendida me habló y me dijo que era una hipócrita, que por qué le decía amor en la entrevista y la atacaba y yo, ¿de qué me hablas? Es que me mandaron esta nota y le dije sí, pero yo no dije eso. Entonces, lo que hice fue buscar el fragmento de fórmula dominical y se lo mandé completo de cómo presentamos la nota y cómo la tocamos. Como estamos tocando este mismo tema tú y yo, ¿eh? Del lado que nos irrita que la gente, pues, critique ese tipo de acciones y critica a las personas que lo toman, porque tú puedes ver a la gente feliz en redes sociales, pero no sabes si tiene hoy para comer. Sí, pero pues la gente es muy miserable cuando tiene este tipo, y pobres, ¿no? Pobres. Sí, sí, sí. Pero luego también siento que los actores dramatizan mucho. O sea, Diana me dijo, ojalá tú nunca pases hambre como yo, cuando ya vio el testigo, ya vio lo que dije, ya vio cómo escribí la nota, todo, en donde Flor, Analu, yo, hablamos maravilla de ella, y me dijo, ya no quiero dar entrevistas porque me ven como una miserable, ojalá tú nunca pases hambre. Y yo, ¿de qué me hablas? O sea, yo no sé si la señora estaba bien o estaba muy triste. No, yo creo que estaba bien, pero estaba bien y estaba triste, o sea, ya. No le muevas más ni piezas, ni te metas en la mente, ni yo creo. No, 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 claro. No, pues quién sabe. O sea, sí contestó porque estaba de hecho humor y ya, bye. Adiós. Lo que sigue. Next. Bye. Pues sí, pero ojalá que la gente sea menos hiriente con ese tipo de comentarios, cuando hay acciones bonitas, ¿no? Que si no tiene nada bueno que decir, pues a lo mejor se queden callados. Claro. Oye, Barbecue, pues es momento de nuestro round con Rubí. Ándale. Acávate, la voy a defender, agárrate. ¿Ya te pusiste los guantes? Por supuesto, ya estuve calentando en la mañana. Listo, venga, te escucho. Lo que pasa con Rubí, con esta parodia que hicieron de la novela, cada vez se superan capítulo a capítulo, en lo absurdo, en unos libretos, verdaderamente, las telenovelas son ficción y se pueden dar muchas licencias de cosas que son inverosímiles, porque son telenovelas, son ficciones. Pero esta sí raya, ¿sabes qué? Yo me siento, es como un insulto al televidente, a quien no ha estado viendo las telenovelas, que no ha estado viendo cosas muy buenas, muy bien escritas. Esta telenovela es como, la escribieron sobre la rodilla, los diálogos son totalmente inocuos, son fatos, son, no tienen nada, situaciones muy forzadas, muy rápidas. Y se supone que es una gran producción con mucho dinero. Yo no veo dónde pusieron el dinero, porque la verdad, el vestuario de ella, para hacer los años, hace 19 años, creo que no concuerda el vestuario de ninguno. O sea, ellos ponen 19 años, pero el vestuario... No, es que te voy a decir... A ver, espérame tantito, no eres mismo. Entonces, yo quisiera saber dónde está el presupuesto, dónde están todos los extras que deberían de estar. Es tan falso todo, tan insultante, o sea, te quiero ver la cara, a ti ten evidente, te quiero ver la cara de Tarugo, y presentarte una superproducción, donde nuevamente a la protagonista, como hicieron en Cuna de Lobos, la hacen una delincuente. Lo que tienen estas producciones, de la fábrica de sueños, es que todo tiene que ver con delincuencia. Todo tiene que ver con armas. Y lo que nos están presentando a este personaje, Rubí, que se quedó años luz de Bárbara Mori y de cualquiera anterior, porque Camila Sol es muy pequeñita, no tiene esa personalidad que imponen, ni que arras, y que todos se digan, no, es que si yo verdaderamente... Bájenle los rayitos, ¿por qué no? Entonces, lo que nos presentan es una Rubí, que no era así la original, muy golfa, muy delincuente y muy psicópata. Porque la mujer es muy psicópata. Oye, luego, en el mismo día se echa hasta tres, ¿eh? Ella no tiene platos, entonces, golfona, es psicópata porque no tiene sentimientos. Ella no quiere a nadie. Y un psicópata no expresa ningún tipo de... O sea, no tiene empatea con nadie. Y lo que le gusta del doctor, pues, deben ser muy buenos los acostumbres con él, pero nada más, él no quiere a nadie. Esta mujer está tan irreal el personaje. Verdaderamente la describieron, que le está yendo bien en la audiencia, pues sí. Que le agradezca a sus antecesores, lo bien que le está yendo. Eso es lo que yo creo. Pero ya el público dirá que es que les encanta y les fascina. Eso es lo que yo creo que sirve a Rubí. La veo porque la tengo que ver, ya va a terminar. Y luego vamos a empezar el miércoles que entra con una telenovela, que es marco novela. O sea, para seguir en el mismo mismo, yo creo que necesitamos tantos ánimos. Pero a Rubí le queda una semana de vida, ¿no, Barbie? Termina el martes. Te quedan cuatro días. Ay, no me digas. En cuatro días tienen que desfigurarle. Además, por Dios, esa ridícula de que se presenta la sobrina a la entrevista y te voy a contar de esas poses de Rubí. Eso tiene que ver obviamente mucho con la dirección. La dirección no está para llorar, verdaderamente para llorar. La dirección de cámaras se van de la mano. Fíjate que, si me permitas, ahora yo te voy a aclarar un punto que acabas de decir. Cuando tuvimos al productor, él dijo en la entrevista en este espacio que Rubí estaba planteada en dos tiempos, ¿no? En el tiempo, digamos que el tiempo que estamos viendo actual es el tiempo actual de nosotros. Pero el tiempo de la sobrina es en el dos mil cuarenta. Dos mil, sí, como dos mil treinta y tantos. Treinta y nueve, cuarenta, más o menos. Entonces, por eso es que te presentan de repente... A ver, espérame, espérame. ¿Se supone que la entrevista que está haciendo la sobrina es en el dos mil cuarenta? Ajá. No mejoró, ve. Sí. Por Dios, eso lo dijo el productor. Perdón, perdón. Por eso es que de repente... Perdón, es que es todavía más absurdo. En el dos mil cuarenta se sigue diciendo como se dice ahora y sigue teniendo el mismo coche que tenemos ahora y sigue teniendo una falla de comunicación los celulares en una zona de la carretera y nosotros los aparatos médicos son en dos mil cuarenta. Entonces quiere decir que Boris debe tener como ochenta años ahí y no lo representa. La escopeta de Boris de hace veinte años es la misma. Por Dios, o sea, mejor no lo hubiera dicho. No lo hubiera dicho porque quedó más ridículo de lo que ya era. Y te voy a preguntar. O sea, verdaderamente... No, hombre, esa que la borre de su expediente, la frase más mala es lo que me imaginé. Mira, ya nos damos una pausa comercial y terminamos de hablar esto en el último bloque porque tenemos un invitado en el siguiente bloque, ¿me parece? Vale, vale. Vamos a una pausa y regresamos aquí en la recta final de Fórmula Espectacular. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular y bueno, Barbecue, tenemos una súper invitada. Preséntamela tú. Aranza, una de las mejores voces que tenemos en México. Sin duda. Es una de las mejores voces. Hay que pedirle al Inge esos aplausos, exacto, porque Aranza es una de las grandes voces, como bien la acabas de decir. Y nos viene a platicar, Barbie, de un proyecto. ¿Estás por ahí, mi querida Aranza? Aquí estoy. Qué bonita presentación. Muchas gracias. Les mando besos a todos allá. Oye, Flor se fue a un asunto personal y nos dijo, ¿me tratan bien, Aranza? Por favor, no le provoquen corajes y que nos platique de este programa que va a estrenar. Ay, mi flor tan hermosa. Pues me la saludan. Y qué bueno. Ustedes son también fantásticos para entrevistar. ¿Cómo están mis remores? Nosotros muy bien. Y me imagino que tú muy emocionada con tu proyecto, que estás ya a unas cuantas horas de que lo podamos conocer en la televisión abierta. Muy bien emocionada, mi amor. Realmente emocionada, nerviosa, a la expectativa de cómo la gente lo va a tomar. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Estoy muy feliz porque a veces, por lo que estamos viviendo, sobre todo en este momento, pues hay momentos en que las personas pierden la fe, pierden el entusiasmo. Y creo que hemos estado viviendo una depresión colectiva a todos. Así que creo que el que en este momento se esté generando trabajo no solamente para mí, ni un escaparate para artistas, sino también para todas las familias que van a colaborar en mi programa, pues es una alegría doble. Claro. Aranza, habla Bárbara Martínez. Hola, Aranza. Hola, Aranza. ¿Estás hablando de un programa similar a lo que tenías en Canal 11 con el maestro Manzalero? Sí, podría decirte que sí, con la salvedad de que solamente habrá un invitado. No va a haber sketch en esta ocasión. La única atendidora soy yo, soy la anfitriona del programa. Y digamos que al contrario a lo que se puede hacer ahora en las estaciones de televisión más familiares, más famosas que las que conocemos, pues aquí sí va a haber mucha más música. Hay mucha más oportunidad de que el invitado cante lo que quiere cantar. Va a hacer un ruido conmigo, probablemente yo también en cada programa tengo oportunidad de cantar algún número que me den ganas de cantar. Entonces, digamos que es un poquito volver a la prehistoria de la televisión, así como digo yo, porque ustedes, mejor que yo lo saben, ahora hay muchos espacios para la música. Exacto. ¿Y quién va a ser tu primer invitado, querida Aranza? ¿Ya nos puedes dar pistas? Mi padrinato del alma es Carlos Cuevas. ¿Cómo? Sí, no sabes qué increíble. Me respondo que el programa es grabado por obvias razones. No podemos tener gente en el foro. Nosotros queríamos tener público, queríamos tener a toda la banda completa, pero no se puede en estos momentos, así que lo grabamos. Quedó espectacular el programa. Carlos es un compañero sumamente generoso. Fue muy lindo conmigo. Y yo, como hace 30 años lo que no esco, pude convivir y interactuar con el muy padre, además de que nos aventamos a ir desde estos bienvenidos. Aranza, ¿cuál es el canal? Porque es canal mexiquense. ¿Qué número es? ¿A quién? Mi amor, mira, el número no lo sé. Yo les pido, por favor, que estén pendientes a mis publicaciones. En Aranza oficial, en todas mis redes, aquí se llaman todos, o oficial. Porque, bueno, mexiquense es por televisión abierta en muchos lugares. Ajá. Todo lo que... En el 34.1 es Aranza. Es el 34.1. Gracias, mi amor. Gracias. 34.1 de señal abierta. Exacto. Bueno, y aparte, en algunos lugares de la República, bueno, de hecho está en todas las cableras de toda la República. Así que quienes no lo tengan, en televisión abierta lo van a poder ver por cable todos los viernes a las 10 de la noche. Y la repetición será en los domingos a las 10 de la noche también. Oye, Aranza, y en la parte musical, me gustaría preguntarte, bueno, y decirte que cada vez que voy por el periférico, veo un espectacular enorme de tu disco con Armando Manzana. Espectacular enorme. Espectacular enorme. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo te fue el plan de la experiencia? En ese disco, ha sido un disco bendecido. Yo desde el principio, cuando lo empezamos a grabar, yo les dije, este disco tiene alas y tiene patitas. Y la verdad es que sí ha sido muy bien recibido en cuestión de ventas. Ya vamos por un pequeño tiraje. En cuestión de film también ha sido muy bueno. Lo único es que el tour que estábamos anunciando en el espectacular, pues lo tuvimos que posponer y tuvimos que parar, pues de obvias razones. Pero sí ha sido, estoy viviendo una época muy tarde a pesar de todo lo que está sucediendo. Y me gusta platicarlo con el afán de que la gente se anime y de que se entre en forma creativa, pues de seguir haciendo su trabajo, ¿no? Porque yo sé que las cosas están difíciles, pero bueno, pues nosotros, por lo menos, nos hemos iniciado para seguir presentes por medio de las redes y ahora con el programa, pues aunque nada más vuelva a tener dos músicos y un invitado y nomás vamos a ver tres monos en el perro, pues vamos a seguir haciendo el trabajo, ¿no? Para que la gente esté contenta. Claro. Pues nosotros te deseamos muchísimo éxito en el estreno de tu programa. Seguramente lo vamos a ver, haremos nuestra tarea. Lo platicaremos ya el día lunes en este mismo espacio. Y toda la buena vibra y que liderarse en este proyecto. Muchas gracias, Yonel. Bueno, espero, de verdad, de todo corazón les digo, espero una crítica. Yo sé que ustedes son súper constructivos y tengo mucho que aprender. Lo hago con todo el respeto del mundo para los comunicadores y los periodistas como ustedes. En ninguna manera pretendo yo dármelas de que yo soy la emprendedora, pero lo hago con mucho cariño y sobre todo pensando en mis compañeros que hacen música y que luego no tienen en dónde exponerla. Así que espero, de verdad, espero su crítica, por favor. Pero ese idioma de la música lo manejas muy bien. Entonces, seguramente te va a salir fabuloso. Muchas gracias, Mami. Muchas gracias. Pues, ahora sí que mándenme la patada y le den suerte. Y estaré por ahí. Espero que pronto me reciban porque tengo algunos proyectos que contar. Seguramente, querida Aranza. Te mandamos un beso, Barbie y yo. Y Flor, sabes que te manda también otro desde muy lejos. Pero te va a ir muy bien. Muchas bendiciones. Igual, mi compañero. Besos a todos, besos a los técnicos y a todo el público. Muchísimas gracias, querida Aranza. Oye, Barbie, ¿te acuerdas cuando? Gracias. ¿Te acuerdas Barbecue cuando Aranza cantó el tema emblemático de Mirada? No, ella cantó con Erick González, la de Vivir a Destiempo, que fue un exitazo ese disco. Y que inclusive cuando Azteca le hace un homenaje a Erick, que falleció hace más de un año, ella lo interpreta en el Foro de Venga la Alegría. No, no era una cosa. Aranza se me hace una mujer muy talentosa. Muy, muy talentosa. Muy, muy, de veras de las mejores voces que hay en este país. De las mejores. Aranza es, la parte esa es que es muy, muy generosa con sus compañeros, con su talento. Y se disfruta. La verdad, es una persona que se disfruta escucharla. Yo creo que va a ser bien interesante ver cómo entrevista a sus compañeros, porque con él está en el mismo lugar que sus compañeros que van a ir a cantar. Entonces creo que va a ser muy interesante. Pero aparte, ¿te acuerdas también que cantó el tema de nada personal entre tú y yo? No hay nada personal. No se lo cantó, no. Ese lo cantaba... ¿Licet? Licet, claro. Ah, tienes toda la razón. Ese fue el lanzamiento de Licet. Ah, claro. Era con el maestro Manzanero también. Sí, 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 sí. Y era Licet la que lo cantaba. Pero no, Aranza es una buenaza. Me encanta su voz. Buenicia. Buenísimo. Pero bueno, Barbecue, pues ya estamos literal en la recta final. Y fíjate que me enteré. Ajá. ¿Ibas a decir algo? Sí, para acabar de las novelas. A ver la vida, que sí, se merece un comentario. Ah, pero eso tú lo vas a decir ahorita regresando, ¿eh? En el siguiente corte vas a hablar de eso. Yo lo que quería nomás para finalizar el tema de la televisión y todo esto, es que se agradece que le den chamba a gente en esta época, porque de verdad que los medios de comunicación están pasando muy mal, muy mal en general. Muchos compañeros que le bajaron el sueldo, otros que los han despedido, los que trabajan de freelance también le están pasando muy mal. Pero pues ojalá que esto pase rápido, porque la economía se tiene que reactivar y todo el mundo tiene que comer. De eso sí no tenemos duda. Pero ojalá que todo pase para mejor. Y bien por televisión mexiquense que se atreve a apostar por un proyecto en esta temporada. Vamos a una pausa comercial y regresando, bueno, te toca destruir el final de tu telenovela favorita, Barbecue. Toque la canción. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Fórmula Espectacular. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Y bueno, antes de la crítica de mi querida Barbecue, quiero comentar rápidamente a las audiencias a través de Produ, que está en Twitter. Fíjate que me sorprende porque, bueno, rápidamente, Enamorándonos tuvo casi 600 mil. Bueno, no, 580 para ser exactos. Y la voz me sorprende, Barbie, porque lo subió a 1.4 millones de espectadores. Yo creo que los knockouts están muy buenos. Los knockouts están muy buenos. Y luego, hechos, termina con un millón cien. Las estrellas, como dice el dicho, 3.3 millones de espectadores. La rosa, 3.2. De repente, en la segunda hora de la rosa, 3.7. Rubí baja a 3.6. Y en punto 2.9. Oye, Canal 5 tuvo Guerreros 1.2. Y yo soy Betty La Fea también 1.2. Recuerda que Betty La Fea está, pues, desde las 8 y media hasta las 10, por lo que estoy viendo aquí. Oye, lo que no veo es La Bandida, fíjate. Ah, porque La Bandida llega a las 11, ¿no? A las 11 pasa La Bandida. Tienes toda la razón. Pero, bueno, esos son los ratings rápidamente para quien nos preguntaba. Y, por último, quiero platicarte que hoy va a ser un día cardíaco en Survivor porque, como lo platiqué el lunes, sí va a haber una fusión. Van a reunir a todos los integrantes de nuevo, a raíz de la salida del participante más fuerte del equipo verde. Pues, este queda súper débil el equipo verde. Y, entonces, los amarillos y los verdes se van a suchar y van a cambiar de colores y de camisetas. Así que, ya estaremos pendientes de esto esta noche. Pero, bueno, tú viste el domingo, mientras yo veía a Survivor, te doy la vida. Y lo anotaste todo. Quiero escuchar tu crítica, Barbecue. Fíjate que... Perdón. Fíjate que es una... Dos horas, pero muchas. Muchas horas. Porque ya era poco lo que había que resolver. Que era desenmascarar a Ernesto, sacar a la otra niña de la cárcel, fastidiar a Gina. En fin, ya era bien poco, ¿no? Lo que se tenía que resolver. Y nos quedaron... Y le hicieron largas. Entonces, al hacerla de dos horas, pues le meten mucha paja. Tienen que llenar dos horas. Aunque estaba cargada de anunciante, porque sí estaba cargada de anunciante, era mucho. Había mucha paja de la que te podías haber deshecho, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, eso de Ernesto, que se va a quedar en el desierto y que lo rescatan, que va a la cárcel y le pide perdón, y la otra lo va a ver a la cárcel para... Ok, pero nunca te voy a perdonar. Era como extra. O sea, mejor me hubieran dejado que se muriera en el desierto. Ahí ya. Vale, adiós. Sí, o sea, es que un tipo tan malo merecía un castigo ejemplar, pero quedó como todos, y entonces ahí se hace bueno y se arrepiente. Y entonces está muy dolido. Tampoco, porque si es un tipo enfermo, como se mostró durante toda la novela, era un tipo muy enfermo, pues esto se iba a arrepentir. Su última vista con esta mujer, con Eva Sedeño, tendría que haber sido, te voy a fregar y desde aquí te voy a fastidiar la vida, te voy a arruinar y bla, 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 para que el otro le dijera. A ver si al diablo y ya, vamos. O sea, que siguiera en esa maldad que lo caracterizó, en esa fracción que tenía con ella. Pero de repente, no fíjate que sí me arrepiento, porque yo estaba enamorada. Se lo dijo 16 veces. Yo creo que tendría que haber seguido en ese talante, ¿no? Y la otra podía mandarla a volar. Y luego, lo de Gina. Pues en el momento que todos vemos que él ya le vació la, ¿cómo se llama? La cartel de galán con el que se fue, que le robó al papá y todo esto. Pues al momento que se da cuenta y el papá no le contesta el teléfono, pues déjala así. Pero entonces ya había que sacarla lavando atrás. Pues quizá que iba a ser, porque también se pudo haber, pues hacer otras cosas. O sea, lo que sea, ¿no? Porque es una persona, en realidad, pues pudo haber hecho otras cosas más malas. Es robar o hacer como Rubí y enjarretarse con otro güey. ¿Qué otro final tenemos? Es con ellos, las niñas, la otra, la hermana que se arrepiente, no perdón, pero me voy a ir a hacer labor social como la madre Teresa, a la sierra. O sea, ¿no te gustó el final por lo que veo? Sí, me gustó, por ejemplo, una escena muy conmovedora cuando Leo le dice, y eso fue muy al principio de la novela, que yo pensé que lo podrían haber dejado un poquito después, era cuando le dice, papá, o sea, pues sí, te emociona, porque es bueno, feliz. Luego llevarlos a Valle de Bravo media hora, porque a lo mejor el otro, o sea, era mucho movimiento. Para una novela que había tenido tantos problemas, porque le tocó justo la grabación en la pandemia, y al final, sí, el final donde el hermano abogado ganó el premio de abogacía, y el otro ganó el premio en Italia de no sé qué, no sé qué tanto. O sea, ya, 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 bájale dos rayitas. El premio de los hubieran dejado a la imaginación, como se hacen... Oye, pero tuvo un rating impresionante, muy bien. Impresionante. 5.73, no sé cuánto, pero sí, más de 5 millones de espectadores. No sé, no tengo la estadística, pero no sé si alguna telenovela, haya de 6 y media de la tarde, estamos hablando de una novela de la noche en las estelares, una novela de 6 y media de la tarde, que haya pasado domingo, haya tenido ese nivel de audiencia. La verdad, lo desconozco, pero fue un exitazo. Y lo que sí al final sí me dio mucha risa. No sé si tuviste esta serie que se llamaba The Big Bang Theory, la teoría del Big Bang. Ah, claro, por supuesto, que la pasaban en Canal 5, de hecho. Exacto. Bueno, entonces esta serie ya terminó, terminó el año pasado, después de 12 temporadas. Entonces, ya ves que son cuatro científicos, cuatro genios, que son así medio locos y que no se comunican, que de eso se tratan, porque no sabían cómo relacionarse, porque son muy nerds, muy estudiosos, muy de lo suyo. Y entonces Sheldon, que era el personaje principal, el que más recordamos, que estudiaba y así, ¿en qué crees que termina? ¿En qué se saca el medio novelto? O sea, el mismo final. Me recordó tanto, porque están todas las, o sea, están sus amigos, entonces él los recuerda con su familia, que ustedes me han apoyado y han estado conmigo y bla, 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 bla. Entonces están ahí los muchachos con sus esposas y él recibe el premio Nobel y lo mismo le pasó a este cuate, que toda su vida, a Pedro, que toda su vida había estado trabajando como mecánico y en el túnel y bla, bla, bla. ¡Ay, gano! Y voy con la esposa y con el niño. Entonces, este final de que los dos ganan es como muy cuchy. No digo que lo hubieran perdido, pero lo hubieran dejado para, pues nos vamos a Italia y a ver cómo nos va. Y vaya, le dices adiós desde abajo en el avioncito y vaya y que se vayan. Oye, ¿y qué expectativa tienes para el final de Rubí? ¿Lo vas a destruir? Obviamente. ¡No! Pues mira, como esta novela, como esta cosa que están presentando, esta parodia, no es la novela original, no es la historia original. Pues quién sabe cómo se les va a ocurrir. ¿Qué plan es para ella? Pues qué va a tener, este... ¿Cómo se llama? Pues no muere. No está claro que no muere. ¿Eh? Nos va a quedar claro que esta Rubí no va a quedar coja ni tan ojera. Está coja. Ay, Gabo, en la entrevista, o sea, entonces no la has visto. Sí, claro, pero no está tan coja, nada más así. Acuérdate que la Rubí anterior no tenía a la mitad una pierna y andaba en muletas pidiendo caridad. Esta terminó siendo rica. Sí, lo sabemos. Está coja y tiene la cara marcada. ¿Y quién será el hombre que la va a visitar? Ay, alguna mafufada, ¿eh? O sea, no sé, yo la estaba viendo el otro día, o sea, la estaba viendo este nuevo personaje que aparece y que todo muy escondido y le dicen bien y no sé qué tal. Debe ser Alejandro. Pero se ve que es un hombre rico. ¿Eh? Pero se ve que es un hombre millonario, o sea, ella tiene custodias. ¿Pero no se supone que ya pasaron 20 años? Bueno, se casa con Maribel y son los custodios, yo creo, del banco, del papá de Maribel. Y la fundación, y es médico y le va muy bien, o sea, ¿por qué? No, no que se hubiera hecho rico por casarse con Maribel, sino que se hace rico porque es un médico muy exitoso, le ha ido muy bien. Entonces, yo creo que debe ser Alejandro. Que la va a ver, aunque la odie, que la va a ver, le va a hacer sus terapias. Y si no es él, como ya matan a los otros, o a lo mejor es el japonés, que finalmente la tiene encerrado. ¿Ves? Tú sabes, alguna afufada van a sacar de ahí, se la van a sacar de la manga. Pero ya la veremos el martes, supongo que es el final. No han hablado de un final de domingo, no creo que se lo vayan a dar. Pues. Porque, pues, ya otra hora, ya tenemos dos horas de, y no sé qué va a pasar ahora, dos horas de La Rosa, o sea, dos horas de como dice el dicho. ¿Qué le van a echar? O sea, no sé hasta cuándo. Oye, te doy la vida, me dicen que tuvo 5 millones 100, es lo que me platicas César de Monterrey. Oye, Barbie, pues ya estamos en la recta final, pero antes, fíjate que me acabo de enterar que el programa Viva la Vida de la Ciudad de México, donde está Lili Brillanti, aquí en Multimedios, pues que sale del aire. Sí, sí, sí. Qué triste, ¿no? Este, sí, sí, sacaba, todo tipo Navarro, que tiene a su cargo, estas producciones, bueno, la difusión, programación, y esto de, ¿cómo sonar? del canal de Multimedios, de Canal 6, mandó unos boletines esta semana, informando que se, que, que entran los programas con la Shawil, con Inís Marinés, de la Academia, este tipo, revista femenina en la mañana, Termina Viva la Vida, y verdaderamente, era un programa que te daba, daba pena ver a los muchachos ahí, estaba Lili Brillanti, estaba Navarro, Valdez Doria, Gabriel Coronel, esta niña, ¿cómo se llama? eh, que fue, bueno, el programa era muy malo, Nashla, Nashla, que es muy linda con nosotros, no, si yo lo digo, no saben, Nashla, pero el programa era muy aburrido, era, este, era tedioso, no sabían de qué hablar, no sé si tenían un guión o no lo tenían, y si lo tenían era muy malo, no tenían conocimiento muchas veces de lo que se estaba hablando, querían hacerlo alegre, pero no, no había modo, el programa era, pero ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, creo que de los estrenos que tuvo esta televisora, el chismorero es como lo más rescatable donde está Fabián y Marta Susana? imagínate, yo lo he visto y la verdad, es como hacer, a mí se me gusta, fíjate, la parte visual que los efectos y las ediciones y todo eso, la parte gráfica, está muy padre, a mí me gusta, a mí me gusta, de este programa, lo que he visto, porque tampoco que lo vea, me gusta, a mí me gusta ver a Esteban, 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 Esteban Macías, cuando habla de cine, y habla de, cuando habla de cine, y habla de los estrenos, y todo esto, me gusta como narra, porque él sabe mucho, o sea, creo yo, no sé, me dirán que estoy loco, Barbie, ya deja de hacer la sopa, que se escuche el ruido, y ya mejor te cuento, porque ya nos vamos, no, estoy paradita, paradita no me he movido, se cayó la audita, no me enredas, este telaraña, los quiero, Barbie, despídete rápido, bye, bye, adiós, bye, gracias, gracias Dani, gracias Inge, chao, nos escuchamos mañana, en Fórmula Espectacular, bye bye, buena tarde, bye bye. Esta fue una producción, de Grupo Fórmula, encuentra más contenido, como este, en Radioformula.mx. de Grupo Fórmula.mx.